Hola, bienvenido al canal del profe José, esta semana nos vamos a hablar sobre el tema de los vaporizadores o conocidos como vaping en inglés, que es fumar este vapor, digámoslo así les voy a dejar algunos estudios, pero primero nos vamos a introducir qué son, para qué se inventaron, etc. comencemos los cigarros electrónicos calientan un líquido conocido como e-liquid o e-juice lo cual es referido a un vapor, por supuesto los usuarios de esto inhalan esta sustancia y esta llega hacia los pulmones, este e-liquid contiene una sustancia conocida como propilengelicol además de la glicerina vegetal, nicotina y saborizantes ya sea del que ustedes hayan elegido. La diferencia con estos dispositivos, con el cigarrillo común es que no queman tabaco, en cambio tienen los cartuchos llenos de esta sustancia que nos hemos referido y hay veces que lamentablemente alguna gente las carga con THC o con un derivado que es un derivado de la marihuana y otras sustancias químicas y hay donde también pueden producir más daño. Por tanto en esta combustión no se produce la quema de sustancias como el benceno ni el tolueno que si se produce en el cigarro. El vaporizador como tal entonces no era una entrada al tabaquismo sino que por muy al contrario era una salida de éste. Entonces, resumiendo, para lo que fue realmente inventado los vaporizadores era para salir del tabaco y no hacer una entrada hacia el mundo del tabaquismo. Entonces, si hay una salida para el tabaco se supone que ya deberían ocuparlo personas que están saliendo del tabaquismo y no introducir a personas nuevas que ahí donde se está produciendo el gran problema porque estos vaporizadores se pusieron de moda y se difundieron muy rápidamente con los adolescentes que jamás habían fumado por ejemplo. Vamos a ir mostrando algunos estudios y les voy a ir leyendo algunas cosas para que darle un poco de fundamento a estas cosas. Veamos este estudio que nos dice, en estudios con animales y personas que se comienzan a investigar estos cigarros electrónicos se plantean crónicos resultados para los pulmones y el sistema cardiovascular y los químicos pueden alterar la biología saludable de cualquiera de las dos entidades. Nos dice también que una cosa está clara, millones de jóvenes, las personas que no fumaban cigarrillos tienen vaping, o sea, están ocupando esto. Y dado que los cigarrillos electrónicos varían mucho más que los convencionales en su composición química se están preguntando en la ciencia médica que viene un trabajo pesado porque tienen que determinar si esto realmente tiene impacto en la salud tan fuerte o no. Este porcentaje que nos muestra en el cual nos está diciendo que se ha disparado la popularidad de esto entre los jóvenes de los Estados Unidos como lo muestran los datos del porcentaje y los consumidores también se están disparando. En este otro estudio que nos muestra una alarma nos dice que hay muchos grupos repentinos de lesiones respiratorias graves y en ocasiones fatales a partir del 4 de diciembre del 2019 informaron 2.291 casos de problemas asociados y 48 muertes. Massachusetts prohibió la venta minorista y en línea de todos los productos de vapeo de nicotina hasta enero de 2020. San Francisco prohibirá todos los productos de vapeo de nicotina a principios de 2020. Entonces nos dice también que la asociación médica estadounidense pidió una prohibición total de todos los productos de vapeo. La ciudad de Nueva York está a punto de convertirse en la jurisdicción más grande para prohibir todos los vapores de nicotina con sabor. Existe evidencia concluyente además que nos dice que la sustitución completa de la nicotina en vapeo por cigarros de tabaco combustible reduce la exposición al usuario de numerosos tóxicos o carcinógenos presentes en los cigarros de tabaco combustible. Tal como lo dije al principio, es mucho menos dañino que el tabaco. Eso sí, hay una evidencia fuerte de que esto es mucho menos dañino pero no quiere decir que no haga daño. Dice que las estimaciones más conservadoras sugieren que si se vapear a la nicotina para regresar a la mayoría de los fumadores en los próximos 10 años se evitarían 1,6 millones de muertes prematuras y salvarían 20,8 millones de años de vida ajustados por calidad solo en los Estados Unidos. También este mismo estudio nos menciona que en el caso de los fumadores adultos existe evidencia científica sólida de que mapear la nicotina es mucho más seguro que fumar. Obviamente porque no se está produciendo una combustión y por todo lo que hemos explicado. En un informe de 2018 de la Academia Nacional de Ciencias, Ingeniería y Medicina de Estados Unidos encargado por la FDA, un panel de expertos revisó sistemáticamente la evidencia científica determinó, existe evidencia concluyente de que la sustitución completa de la nicotina en papeo por cigarros de tabaco combustible reduce la exposición de los usuarios a numerosos tóxicos y carcinógenos presentes en el cigarro del tabaco combustible en consonancia con otras pruebas importantes y revisiones sistemáticas. Entonces tal como lo estamos diciendo, es mucho mejor hasta el momento porque se están pasando en estudios, recuerden que esto parte hace un par de años atrás ya popularizado, hace 10 años atrás que empezó más o menos fuerte. Entonces los estudios no son muy profundos, no hay mucho conocimiento general científico sino que va apareciendo ahora en el transcurso. Este estudio que le estoy presentando en pantalla nos dice que fueron 15.456 participantes fumadores y que dentro de sus conclusiones de este estudio dice que alrededor de un tercio de los fumadores inscritos y la mitad de los fumadores que respondieron a un seguimiento de 6 meses informaron haber abstenido de fumar cigarros después de 30 días de usar un vaporizador Joule. Bueno, ¿por qué dejé específicamente ese estudio? Porque ese estudio nos está diciendo que se logra una reducción de las ganas de fumar, etc. pero con el vaporizador específico Joule. Ahora, ¿qué pasa con Joule? Joule introduce nicotina dentro de sus cargas y las cargas de nicotina que introduce son igual que un cigarro. Entonces, ¿qué pasa? Que la nicotina que absorbe la persona, claro, le va a producir efectos en su cerebro en cuanto a la liberación de endorfinas, etc. Las mismas que producen fumar un cigarro. Pero piensen en que esto está entrando en jóvenes. Entonces le están dando carga de nicotina a jóvenes que en su vida habían fumado. Ahora les voy a empezar a mostrar algunos estudios que están fundamentando que esto sí tiene daños. Miremos este de Cancer.net que nos dice que En 2019 un brote de lesiones pulmonares graves asociado con el uso de cigarrillos electrónicos está ocurriendo en los Estados Unidos. Aún no se ha determinado una causa específica de las lesiones pulmonares. No está claro si los fluidos de nicotina o tetrahidrocanibol tienen un efecto o si el origen de los vaporizadores o sus ingredientes es pertinente. Hasta que se sepa más, las personas de todas las edades no deben usar los vaporizadores. Si fuma o usa estos productos, hable con su médico, pregúntele cómo los puede dejar. Eso fue una entrada de alerta de las cosas que se están produciendo. Ahora, yo les voy a mostrar aquí tres estudios por lo menos que fui encontrando que son de este año. Y la advertencia que las lanza la FDA. Entonces veamos el primer estudio que nos muestra un caso de Neumotorax. Que ahí está. Voy a ir rápido con esto porque no voy a leer ninguna cosa de esto. Sigamos. Este, que está asociando el vaping a las enfermedades pulmonares. Y este, que también nos está asociando el vaping a las enfermedades pulmonares. Ahora, la FDA en el 2018 lanzó una campaña para que los niños y los adolescentes se abstinieran de usar el cigarrillo o el vaporizador como nosotros lo conocemos. Para prevenir esto porque ya lo están clasificando como una especie de epidemia. Según la American Cancer Association vamos a ver que compuestos contienen los vaporizadores. Que nos dice que son compuestos orgánicos. Que pueden causar irritación en los ojos, la nariz, la garganta, dolor de cabeza, náusea. Pueden causar daño al hígado, al unión y al sistema nervioso. Productos químicos saborizantes. Algunos saborizantes son más tóxicos que otros, dice. Los estudios han demostrado que algunos de los sabores contienen diferentes niveles de un químico llamado diacetilo. Que se ha relacionado con una enfermedad pulmonar grave llamada bronquiolitis obliterante. Y el formaldehido, que es una sustancia causante de cáncer que puede conformarse si el líquido se sobrecalienta o no alcanza el elemento calefactor conocido como drypo. Como pudieron ver les mostré algunos estudios, algunas páginas que nos están dando algunas advertencias, etc. Ahora, vuelvo a decirlo. Esto está hecho para dejar de fumar. No está hecho por una cosa de moda, no está hecho porque se me ocurrió de un día para otro, no. La función principal de los vaporizadores parte por eso, ya. Porque quieren alejar a los fumadores del cigarro. Ahora, hay países que todavía lo siguen ocupando como tratamiento para los fumadores, ya. Para sacarles, porque también hay una reacción psicológica en el cigarro de tenerlo en la mano, sentirlo en la boca, etc. Que no daba la misma sensación que los parches de nicotina, por ejemplo. Entonces, esto por supuesto es un reemplazante que los va a ayudar a salir a los fumadores mucho más rápido de la adicción que tienen al cigarro. Y se ha demostrado también que la salida del tabaquismo con esto, el porcentaje es bastante alto. Entonces, viendo que esto es para eso, si hacemos un análisis breve como lo que he estado mostrando, esto se introdujo como una moda a través de diferentes campañas. Y los estudiantes universitarios o de secundaria mayor, podríamos decirles a los que van a ir a punto de salir de la universidad, se ha propagado igual que una epidemia como lo describen. Porque lo están utilizando sin saber qué es lo que está pasando. O sea, muchos de ellos, fundamentalmente, en el que yo no me fumaría nunca un cigarro porque es asqueroso. Y cuando se les pregunta, ¿ha fumado alguna vez? No. ¿Pero usas vaporizadores? Sí. Y los vaporizadores traen nicotina, o sea, le están produciendo una adicción a la nicotina igual. Entonces, ahí es donde se ve el riesgo. Y además, como lo dije en el estudio, en el video, perdón, no en el estudio. En general, la ciencia está empezando a arrojar estudios ahora, recién. Porque como esto es muy nuevo la entrada al mercado, están viendo qué resultados positivos, tanto como negativos, tenía. ¿Cuál es la función de este video? El que ustedes mismos puedan decir, oye, sí, lo voy a tomar como un adulto responsable, voy a salir del tadaquismo que me hace pésimo. Y voy a buscar esta solución. O voy a advertir a las personas que no necesitan de esto, porque puede producir algunas consecuencias. Bueno, espero que te haya gustado este video. Me dejes tu comentario, un me gusta. Si no, te has suscrito al canal, por favor, hazlo. Nos vemos en mi siguiente video. Que estén muy bien. Les mando muchos abrazos.